Hola, soy Sara Ima, estoy presentando aquí mi disco que se llama Déjame soñar en Madanotti y espero que os guste. Mi afición por la música viene de mi madre, que ella ha sido cantadora y ella ha sido la que me ha inculcado esto del flamenco. También Antonio Rubio Díaz, que es un flamencólogo y él fue el que me inició en las peñas flamencas y ahí empecé a cantar y demás. Así que a través de los dos estoy cumpliendo un sueño, que es este de la música. Mi influencia musical es muy rara, porque como soy muy flamenca, me gusta la paquera de Jerez, me gusta Camarón, la Bernarda, la Fernanda. Me gusta mucho lo antiguo, que para mí es lo que perdura, de donde venimos los flamencos, de lo antiguo. Pues yo lo viví muy naturalmente, porque como ya estaba acostumbrada en cantar, en cualquier lado mi madre estaba, venga, cántate algo, darte una letrita que te escuchen, pues lo hacía naturalmente. Así que en los escenarios, pues cuando me subí, me subí para un homenaje de Antonio Rubio y ya a través de ahí, pues empecé a cantar en peñas y demás y naturalmente lo hice. El disco es desde una bulería con canelita a rumba, a tango, o sea que es un disco muy completito y tiene muchas colaboraciones, como José Carlos Gómez, Diego del Morao, Bernardo Parrilla, el violín, al piano, el cortina, o sea que es muy completito y la verdad que tiene muchas colaboraciones y tiene todas mis emociones y mi arte que lo llevo innato para el público flamenco. Es flamenco pop, porque la verdad que el flamenco hondo pues tiene un público más limitado y el flamenco pop pues te abre más puertas a la hora de cantar y lo elegí así y la verdad que me siento muy cómoda con este estilo. La verdad que abarca un montón de público, también tuve la oportunidad de que Alejandro Sanz me pusiera en las redes sociales que para mí es un sueño que todavía no me lo creo y el tema que compartió tiene más de cinco millones de reproducciones que para mí eso es una pasada que no llegaba, vamos, que no me llegaba a pensar eso en la vida, vamos, que tuviera esas reproducciones. Sobre todo habla del amor y del desamor en el flamenco, porque la vida también gira en torno a eso entre el amor y el desamor y lo he hecho así, casi todo el disco. Pues la verdad que yo no soy muy de componer, pero cuando me pongo, no sé, depende del momento, de la circunstancia que esté, de donde esté y de lo que esté pensando en ese momento. Mi primer tema que he compuesto y que la gente lo puede escuchar se llama Amaneció y trata del desamor y la verdad que es que en ese momento de mi vida no estaba ni en el desamor ni en el amor y, no sé, me dio por ahí y lo hice también. Muchas veces hablando con las amigas y contándome la historia o viendo la tele, pues también se ocurren cosas que no tienes que ser sobre ti o sobre lo que tú estés viviendo en ese momento. Lo he vivido muy bien, sobre todo que no esperaba hacer un disco y cuando me puse a hacerlo y todo, fue la gente la que me pegó ese empujón para que me decidiera a grabar, porque la verdad que es que no tenía, no sé, como estaba ya ahí en el flamenco hondo, pues no, yo decía, ay, yo ahora hace flamenco pop, pero mira, grabé el disco, el single de Amaneció y la gente fue la que me pidió que grabara el disco y demás y ahí me atreví y con el compósito Raúl Cabrera que me hizo unas canciones que me venían como anillo al dedo y me encantaban, aunque me llegaban cientos de canciones para grabar, fue él el que me ha hecho más de medio disco, porque la verdad que me gusta mucho su manera de componer, José Carlos Gómez también, que es de mi tierra, de Adecira, un guitarrista muy conocido que ha ido con Alejandro Sán, con la niña Bastori, el compositor de Andalucía y de Amor Eterno del disco, también tengo el placer de grabar el Amor Eterno a dúo con él y la verdad que es que es impresionante, vamos, yo con él era flipar hacer un proyecto y que estuviera él en mi disco, para mí era muy importante y la verdad que hemos hecho muy buenas ligas y estoy súper agradecida con él y me ha gustado muchísimo el tema que me ha compuesto también de Andalucía, que se lo pedí, que me lo hiciera precisamente porque es que me encanta mi tierra y me gustaba que dijera que soy ajecireña y la verdad que desde aquí le doy las gracias por ese tema tan bonito que me hizo para mí. Yo soy una persona muy tranquila, pero cuando a veces uno en el escenario, madre mía, soy un torbellino, yo digo, todas las energías se me van ahí, porque después me quedo que estoy muy relajada, muy tranquila, es como que estoy en la nube todavía cuando me bajo, pero cuando subo, soy una torbellina, de verdad. Palma de Mallorca, hago Málaga y sigo por la zona, ahora mismo no me acuerdo de fecha ni de, pero vamos que estoy haciendo mucho y no paro de trabajar y cuando no estoy haciendo promoción, cuando no estoy grabando, que ahora también acabo de grabar un single nuevo para el siguiente disco y se llama Cambiar el rumbo, también hace 11 días que lo publiqué en las redes sociales y que está teniendo también muy buena aceptación, ya lleva más de 170.000 visitas y la verdad que está yendo bien. Dame soñar porque para mí esto de la música es un sueño y siempre estoy soñando, yo ya sueño despierta y lo lleva también un estribillo de una canción que se llama Mis días y pues lo cogí porque me gustó, digo, para mí esto de la música es un sueño y grabar mi primer disco, que nunca llegaba tampoco, nunca pensaba llegar a grabar, pues la verdad que es un sueño, por eso lo puse Déjame Sueñar. Para mí la música es todo, cuando estoy alegre estoy cantando porque hay canciones alegres, cuando estoy triste también estoy cantando porque hay canciones también muy tristes, para cada momento creo que hay, que hay un tipo de canción y para mí la música es todo y si me falta la música me falta la vida, vamos. Os mando un saludo a Badanotti y que espero que os haya gustado esta entrevista. Un besazo muy grande para todos.